Esto de bailar está inundándolo todo, es como una especie de fiebre. Hay programas donde hay concursos de baile, la gente está yendo a los salones, a los lugares de baile, las academias de baile se llenan de gentes, pero lo que vamos a ver a continuación es un reportaje especial. Son historias de personas a las que de alguna manera bailar les cambió la vida. Sus piezas deslizan, casi flotan. Sus almas están liberadas. Con cada paso de baile, un mal recuerdo pasa al olvido y sus vidas ordinarias se transforman en sueños. ¿Tú con qué sueñas? Personalmente, que me reconozcan como el mejor. ¡Suerte! ¡Lance, señor director! El boom del baile que ha hecho reventar los ratings en las pantallas ha generado grandes ganancias a las productoras y ha fabricado figuras casi anónimas en celebridades de portada. ¡Tengo recibida al señor Roberto Martínez! ¡Gracias! Ha quebrado el límite de la fantasía y se ha mezclado entre la gente común y corriente. ¿Cuánto les pondrían? Cuatro. Le falta un poquito más de soltura. Claro que el señor tiene ritmo, pero un poquito más modito. Cada humano tiene un artista adentro y lo refleja de una manera u otra. Y el baile es una de las maneras muy simples de entregarse, ¿me entiendes? De hacerse sentir, de autoafirmar que está vivo, de que tiene un sentimiento que quiere demostrarlo. Y es muy simple. Este es el verdadero reality de lo cotidiano, de gente que como usted o sus vecinos, bailando logran sus más anhelados sueños. Mi nombre es Elsa Lógar Bulú, soy médico pediatra. El turno es de cuatro horas. Y en cuatro horas hay que ver veinte pacientes. Veinte. Sí. ¿Qué leche le estás dando? ¿La panza y no te armas? Sí, la alcanza. Taipe, Vidal, Altamirano. De acá te vas a otro lugar, que por lo general los médicos estamos en varios lugares, que no son cuarenta, sino son, tal vez no veinte, sino menos, pero va aumentando el volumen. Entonces, en total, en el día más o menos, te puedes ver cuarenta, sesenta pacientes. Ninguna de las madres de sus pequeños pacientes podría imaginar que aquella pediatra, seria y preocupada, por las noches se despoja del mandril blanco y el estetoscopio para adueñarse de la pista de baile y sacar ese swing escondido por muchos años. ¿Por qué decidiste meterte a bailar? ¿Qué te motivó? La verdad. La verdad. Bueno, la verdad es que andaba un poco depre, porque por ahí se fue a una persona de la cual estabas muy enamorada. Entonces, la verdad que me puse a leer un libro y en el libro decía que había que hacer muchas cosas. Y entre las cosas que había que hacer ejercicio, sí. ¿Qué más que bailar? Y realmente, adiós, depresión. El amargo veneno del despecho se convirtió en un elixir de autoestima a través de lo único, que le hacía sentir especial. Desde el trabajo venía acá. Cuando recién venía, venía muy tensa. No podía reírme. Mis músculos estaban duros. Y conforme iba pasando, iba pasando la clase, te vas relajando y ya te ríes y te diviertes, te diviertes. ¿Puedes decir que es como tener sexo? Bueno, bailar es un placer, sinceramente. Y se vuelve un vicio, porque todos los que vienen acá, prácticamente vienen todos los días. O sea, es como el sexo. En el son de Cuba, en la calle de las pizzas, decenas de historias de soñadores se funden con la salsa. La mayoría de los hombres son los que vienen, vienen para prepararse por una conquista. Ninguno viene como vienen las mujeres. Las mujeres vienen a buscar una liberación personal. ¿Y qué fue lo que a ti te animó a bailar? Fue todo por amor. La historia de Raquel y Roberto podría ser un musical de Broadway. Primer acto, el chico metalero que se negaba a bailar y ponía en riesgo el amor de su vida. ¿No te decepcionaste un poquito? Sí, pero cuando bailaba con él como que no me llenaba. No me llenaba, entonces prefería bailar con otras personas, pero a él lo tenía ahí. Pero ya, bueno, si a una persona te gusta, o sea, te gusta hasta cuando bailaba mal. Y bailaba mal. Y bailaba mal. Segundo acto, el joven decide cambiar. Un día, ni siquiera me lo imaginé, me dijo, hay que matricularnos. Desde la primera clase ya sacamos vueltas, ¿no? Tercer acto, un final feliz. Un matrimonio a ritmo de salsa y un bebé por venir. Cuando el estudiante de derecho acaba con el rutinario trabajo en una notaría y ella termina su turno en un centro de belleza, juntan sus ganas de liberarse por lo menos tres veces por semana. En los últimos dos años, el baile ha vencido la timidez de miles de hombres y mujeres que han corrido a inscribirse a academias de baile que en tiempo récord han aparecido por todo Lima. Básicamente, eso ha sido el crecimiento por los artistas que han bailado y ya la gente ha dicho, ah, si los artistas bailan también quiero bailar, está bailando él y todos ahí se van enganchando y queriendo bailar más. La fiebre de los realities llegó desde el extranjero. Programas como Dancing with the Stars, donde estrellas hollywoodenses como la pechugona Pamela Anderson embelezaban a la audiencia, dieron la vuelta al mundo. Pero cuando Gisela Balcarce tomó la aposta, el fenómeno en nuestro país fue imparable. El furor por el programa logró, según informes económicos, que la productora generara ocho millones de dólares. El mismo Dulce debe estar probando el programa concurso del Raúl Romero, donde Declan Guzmán intenta pulir a los improvisados bailarines. Van a estar yo muy criticada. Van a estar yo y no. Van a estar yo siendo una persona que nunca ha bailado y justo cuando vienen los ensayos acá conmigo, sufro demasiado, nunca sufrió tanto con una persona que es. No, aparte yo siento que ella representa a gente como yo, por ejemplo, que no sabemos bailar tampoco. Claro, aparte hay personas que no bailan y diciendo bailo y en una fiesta pueden ir a bailar y ya se sienten libres, pero bailar y para que te vean todo un público es terrible, ¿no? ¿Quién carga aquí en este grupo? Yo lo cargo a él. Madaly Medina no pudo quedarse atrás y presentó su versión pacharaca, el gran chongo, cero talento y glamour, 100% chongo y lo logró con maestría. Esta reportera lo admite. Siente envidia al observar el disfrute de los cuerpos al sentir la música como un exorcismo de penas y angustias. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer ese tipo de pelotas? Fácil, dos años de ensayo, ¿no? Más por la técnica. Sería mejor que te ponga un colchoncito abajo. Ah, de hecho, claro, las primeras veces hemos puesto algo, pero ya que ya lo domino, por lo menos ya me lanzo nomás de frente. Cruce, galante. Cruce. Cruce, cuatro, cinco, seis. Quisiera participar de esa felicidad, pero es difícil pedirle a Robocop un poco de swing. Yo, si, ¿y tú bailas? ¿Qué tal? ¿Qué podría diferenciar a nuestros incansables soñadores de la calle con los seleccionados en un reality show? Pues un jurado calificador, tan crítico como el de la tele. La dama baila muy bien, pero el hombre no la acompaña. Que se suelte más nada más y sería completo. ¿Cuánto le pone? Diez. Ninguno de los participantes ha ganado un viaje a Cancún ni una millonaria cuenta. El voto popular es el máximo premio al esfuerzo y disciplina. Ellos son sus propios héroes y mientras haya por qué soñar, como muchas personas que encuentran en la danza un sentido a su vida, ellos seguirán bailando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!